¿Sabemos? Sí, perdóname, es que venga la alegría, hemos sido el único programa que le ha dado un espacio muy importante al K-pop. Exacto, y nos unimos en la pena de todos los fans del K-pop, ya que desafortunadamente Younghyun de SHINee falleció a los 27 años de edad, de acuerdo a un reporte que entrega la policía de Corea del Sur. Sí, exactamente, una intoxicación de monóxido de carbono, él era uno de los vocalistas de la popular agrupación y fue encontrado inconsciente a las 6.45 horas de Corea, pero a pesar de que se hizo todo para reanimarlo, pues no fue posible, los servicios médicos llegaron al lugar y él dejó una nota a su hermana. ¿Qué trasciende los medios de comunicación de Corea del Sur? Que la policía y los bomberos se dan cuenta de esta noticia gracias a una llamada de alerta de su hermana porque les dijo que le había dejado un mensaje de despedida, que se estaba despidiendo de este mundo. Un mensaje en donde él le comentaba a su hermana que se quería ir, que había sido un camino muy complicado y pues que ese era el final. Déjenme ir, déjenme ir, era lo que suplicaba. Cuando llegó a la ambulancia, llegaron a tratar de reanimarlo, pero simplemente pues los esfuerzos fueron nulos, él perdió la vida, el K-pop pues está de luto por esta terrible pérdida. Y nos unimos a este luto. Nosotros continuamos con más A Quién Venga la Alegría. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al canal de YouTube de Venga la Alegría. ¿Qué podemos ver aquí, Jalil? Pues los mejores contenidos de la web. ¡Suscríbete! Estamos muy contentos. Porque nuestra comunidad cada vez es más grande. ¡Suscríbete! Y no te pierdas ningún detalle de lo que sucede tanto en el foro, como detrás de cámaras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!